La semana pasada comenté este texto bastante extensamente, pero lo vamos a leer nuevamente y lo vamos a considerar en este... ¿Cómo está expresado acá? Con detalle. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, la semana pasada hacíamos una salvedad. Primero de todo, vimos segunda de Timoteo 3.16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y llegamos a la conclusión bíblica de que lo que es inspirado es la Escritura, no las personas. La palabra que aparece acá aplicada a personas tiene que ver con ser movido a hacer algo por parte de Dios. Pero lo que dice acá el texto es, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar lo que yo quiero, tengo que interpretar lo que el texto dice. Porque nunca, nunca, jamás, la profecía fue traída por voluntad humana. A ninguno se propuso escribir la palabra de Dios, no es algo de la voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, movidos, movilizados. Esto no es algo del hombre, sino es algo de Dios. El Espíritu Santo es el que moviliza al autor humano de la Escritura a compartir la palabra de Dios y a la vez es el que controla a la persona para que diga las cosas como Dios quiere que sean dichas y controla el texto para que el texto sea el inspirado y el confiado. Así es lo que enseña la ortodoxia respecto de la Biblia, cómo ha llegado. Y acá tenemos la lectura, continuamos con la lectura. Era necesario que se compreste la Escritura en el Espíritu Santo, lo ando por boca de David. Hechos 1, 16. Adelante. ¿Sigo? Sí, sí. ¿Quién ha hecho el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías? Hechos 28, 25. Y vio sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, Ese fiel con Cicidio. Entonces vemos que la Escritura, la palabra de Dios, es el Espíritu Santo siendo el autor. Cuando hablamos de la Biblia o de las obras de Dios, siempre hablamos de que Dios es trino, pero una de sus personas, en este caso, es la que es la encargada de controlar todo el proceso de cómo la Escritura se comunica hasta que llega a nosotros. Y el autor es el Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Igual es el Dios, ¿no? Cuando vean la Trinidad, se van a dar cuenta de que todo lo que hace... Cuando vos buscás las obras de Dios, es difícil separar a la Trinidad. Sin embargo, la Biblia a veces es específica respecto de algunas funciones. Solo Cristo murió por los pecados, pero la Trinidad entera estaba en el plan de la salvación. El Espíritu Santo es el que controla todo el proceso de cómo llega hasta nosotros la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vas a encontrar evidencia bíblica de que Dios, el Hijo, cree en Hebreos 1, dice que es el que creó todas las cosas por las palabras de su poder y sustenta todas las cosas, y dice también que el Espíritu Santo es el Creador. Entonces, ¿quién creó? La Trinidad está involucrada en todas sus obras, porque los tres son uno. Entonces son inseparables. Nosotros no lo vamos a entender, yo no lo entiendo, lo acepto por la fe. Si intentas entenderlo, te vas a volver loco. Y si lo negás, vas a perder tu alma. Así es lo que dice también la ortodoxia adigma del frío. Muy bien, continuamos con la lectura. Inspiración significa que las palabras Dios dice y la Biblia dice son sin embargo. Esto está en sus materiales, ¿no? Sí, adelante, adelante. La Biblia no contiene las palabras de Dios, es la palabra de Dios hacia nosotros. Porque la Escritura dice a Faraón, te levantaré para este propósito. Romanos 9, 17. Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Esto lo tienen acá, ¿sí? Bueno, esto es el estudio personal. Dios dice y la Biblia dice es lo mismo. ¿Sí? La Escritura está equiparada a la palabra de Dios. Y eso es lo que vimos en los textos y lo que hemos leído recién. Y nosotros sabemos que esto es así. ¿Sí? No hace falta que lo explique tanto esto. Confío en que ustedes lo entiendan. Adelante. La Biblia pregunta, ¿puede estar mal la Biblia? Es la Biblia inequívoca, significa sin errores, o es meramente una guía infalible en materia de fe y práctica. ¿Significa que lo que dice acerca de verdades espirituales en verdad, o que podrían haber errores en ciencia, geografía e historia? La Biblia es inequívoca, es un perfecto. Es un libro perfecto. Es un libro perfecto. Bueno, de esto sí tenemos que hacer un comentario, porque si no, no se van a entender. No se van a entender. La doctrina se llama, acá le puse la traducción del material que dice inequívoca. La doctrina se llama inerrancia de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia no tiene errores de ningún tipo. Es la palabra de Dios. Entonces ahí te dice, la Biblia inequívoca, o como a mí me gustaría que fuese expresado de acuerdo a como lo expresa la teología en la ortodoxia, es la Biblia inerrante, significa sin errores, ve como ahí tiene más sentido, o es meramente una guía infalible en materia de fe y práctica. O sea, si decir que es solamente una guía infalible en materia de fe y práctica, significa que lo que dice acerca de la verdad es espiritual, es verdad, pero que la Biblia puede tener errores de ciencia, o de geografía, o errores históricos. Nosotros vimos que no tiene errores históricos en la Biblia, por lo que estudiamos en evidencias externas. ¿Se acuerdan? La Biblia es un libro histórico y estudiamos sobre la precisión de cómo se comunicó, de todas las copias que hubo y de cómo se preservó el texto y cuándo se escribió, de manera que los hechos que relata la Biblia no pueden tener errores. Y entonces, en historia no pueden tener errores. En geografía, la arqueología siempre le da la razón a la Biblia, aun cuando muchas veces los arqueólogos se equivocaban. Y en ciencia también. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan que la creencia antigua de que la tierra era plana, y que estaba sentada sobre dos tortugas, tres elefantes, no sé qué cosa, ¿se acuerdan? Y que cuando los científicos de aquella época dijeron que era redonda, yo no estoy seguro si era Galileo o Copérnico, ahora no recuerdo. Lo metieron preso, la iglesia católica lo metió preso. Galileo. Galileo, bueno, quedó registrado ahí, si se equivocó, se equivocó. Yo puse la duda. Las ideas planetarias son de Copérnico, Galileo lo que dijo era que se movía. Gracias, ahí estamos, vamos teniendo apuntadores que vienen muy bien, gracias. A veces uno, hay datos que me olvido. La cuestión es que ellos fueron perseguidos por la iglesia, que de esa época fueron obligados a decir que sus ideas o sus críticas estaban equivocadas para poder salvarse de la casa y todo eso. Lo interesante es que no leyeron la Biblia, no habían leído bien la Biblia, la gente que dirigía la iglesia establecida en aquel momento, porque dice la Biblia que la tierra pende sobre nada. Entonces, eso de los elefantes, la tocó y todo eso, no sé dónde lo sacaron, pero bueno. Y así, muchas cosas que la Biblia menciona, sobre todo el libro de Job, hace algunas afirmaciones acerca de que sería redonda la tierra, confirman que en ciencia no tiene errores la Biblia. Aunque las ideas que tiene la Biblia sean antiquísimas, Dios es el creador de todo, y cuando comunica no se equivoca. Entonces, la doctrina es la inerrancia de la Biblia. ¿Puede estar mal la Biblia? No. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparentemente hay una teoría desarrollada por seres humanos que contradice la Biblia? ¿Quién está equivocado? El hombre. Entonces, o sea, nosotros lo aceptamos eso por fe. Decían, muchas personas preguntaban, ¿cómo será eso de que todo ojo le da a Jesucristo cuando venga en la segunda venida? Y no había forma de explicarlo. ¿Sí? Hoy nosotros lo podemos ver por acá. Y todavía no llegó ese, no, no, todavía por lo menos faltan siete años y algunos días, porque tiene que venir el rapto y comenzar los siete años de la tribulación, y todavía va a haber avances tecnológicos. Así que yo no me imagino qué va a ser, cómo lo van a ver, porque por ahí esto queda antiguo, ¿sí? Todos lo van a ver cuando el Señor Jesucristo venga. Y hoy podemos ver que la ciencia confirma lo que la Iglesia hace doscientos años no tenía forma de explicarlo. Pero uno lo acepta por fe y después ve cómo Dios obra. Y lo que la Biblia dice se confirma, y lo que los hombres dijeron queda como zapallos. Los supuestos sabios, para que por lo menos la sonoridad me acompañe, el supuesto sabio queda como un gran zapallo. Por eso confiamos en la Biblia, por sobre las ideas de las personas. Como mencionamos en otros momentos, sobre la teoría de la evolución, o sobre la teoría del Irmán, y todas las inversiones que se hacen para tratar de demostrar que eso es verdad, y la verdad que siempre quedan meras teorías. ¿Sí? La Biblia que dice que Dios creó el cielo y la tierra, la Biblia dice que Dios creó al hombre, que el hombre no desciende del mono. Aunque en algunos casos nos quede alguna duda. Es, como dicen, pura casualidad, la similaridad. Bueno, vamos a seguir leyendo este texto que nos quedaba de... En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y al disolar a la palabra de Jehová, el judo de todos los que en él esperan. Salmos 18.30 Quiero hacerles una pregunta. Si la palabra de Dios, la Biblia, tuviese errores, vamos a suponer que pudiese tener errores. ¿Qué hacemos con la doctrina que dice que Dios es perfecto? No la puedo sostener. Porque el producto de lo que Dios hace, tiene que ser perfecto. Los filósofos muchas veces dicen que Dios, o el Dios de la Biblia no... se equivocó cuando hizo al hombre, porque el hombre es imperfecto, y que si fuésemos la obra de un Dios perfecto, nosotros deberíamos ser perfectos. Sí, la idea de Dios era esa, pero el hombre decidió pecar, y ahí se estropeó todo. Claro. ¿Sí? El pecado arruinó absolutamente todo. Entonces, esa es la respuesta de la Biblia a ellos. Dios creó todo en perfecta armonía, pero Dios nunca quiso que el hombre le obedezca como un robot. Siempre él deseó que el hombre le adore por su propia voluntad. Le puso una prueba de adoración y fracasó. Pecó. Y arruinó todo. Porque Dios después da las maldiciones a la tierra, y el resto de las maldiciones en Génesis capítulo 3, que es lo que ocurre con la tierra de hoy, que no es perfecta. Pero un día, el Señor Jesucristo va a venir a reinar, y va a poner todas las cosas en orden, y este mundo va a ser similar al Edén. Y no va a haber muerte, excepto por manifiestas rebeliones al Rey, a Jesucristo, que se demuestre que la persona no es creyente, y que se revele contra el Señor. Pero si no, no va a haber muerte en ese tiempo. Porque ese sería el plan de Dios, de tener la tierra llena, y Él controlando todo. Bueno, yo sé que les tiro estas cosas, y las hago pensar, y van a querer saber más sobre esto, pero es para otro capítulo. Ahora necesitamos aprender estas dos cosas que son importantísimas. Vamos a escuchar la lectura. Dos palabras importantes para entender. Una, barbaridad. Dios sintió las palabras, no solo las ideas. Mateo 5, 18, 22, 41, 44. Jesús lanzó su argumento en una sola palabra. Vamos a leer Mateo 5, 18, y 22, 41, 44. Emiliano, vos tenés 5, 18. ¿Lo podés leer para nosotros? Sí. Porque el texto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una muerta, ni una tisle pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bueno, fíjense lo que estamos considerando. Préntenme un poquito de atención, y después buscamos el otro pasaje. Dios inspiró las palabras, no solo las ideas. Ahí dice que de la ley, no pasa ni una jota, ni una tilde, hasta que todo se cumple. O sea que la partícula más chiquitita, que es la tilde o la jota, para el alfabeto hebreo, tiene valor de escritura, y se va a cumplir. ¿Me entienden lo que está queriendo decir el Señor? El Señor está diciendo que no hay palabra de la Biblia que no sea inspirada. No hay palabra de la Biblia que no tenga importancia. Aunque algunas palabras, algunas partes de la Biblia puedan resultarnos difíciles, y hasta nos pueden llegar a aburrir, como estudiar la genealogía del Nebítico, o las leyes, y todas esas cosas del pueblo de Israel, no sean difíciles para estudiarlo, yo reconozco que a mí me cuesta, pero yo he escuchado mensajes de personas sobre que, usando esa genealogía, me abrieron la cabeza para entender un montón de cosas de la Biblia. Significa que Dios las puso ahí, con un propósito. Y se va a cumplir todo el propósito. Y vamos a escuchar ahora la lectura de Mateo 22, 41 al 44. Sí, Silvia, lo tenés. Están en el mundo los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensás en el Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama al Señor, diciendo, dico el Señor a mi Señor, siéntate a mi liestra, o a mi derecho, hasta que pongan tus enemigos por el estado de tus pies. Pues si David le llama al Señor, ¿cómo es su Hijo? Y nadie le podía responder palabras, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bueno, el argumento de Jesús está basado en una sola palabra. ¿Qué palabra? Del texto que le dimos ahí. ¿Para ver de Dios? No. Fijate, hay una palabra que se repite muchas veces. Señor. Ah, muy bien. Viste, cuando digo se repite. Cuando ustedes ven que va, una palabra se repite muchas veces porque el tema es ese. ¿Cuál es el tema de ese texto? Es que Jesucristo es Dios, es Señor. Porque, ¿cómo llegas a esa conclusión? Porque el Señor dice, dijo, ¿de quién es? Dijo el Mesías, de David. Y entonces Jesús les pregunta, ¿cómo es que David le llama Señor? Y le cita el Salmo. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Era el Hijo o era el Señor? En el mismo texto que ustedes van leyendo del Salmo que está citado ahí, aparece como que él, es Hijo de David, pero a la vez, es Señor de David. Entonces, ¿cómo lo explicas? Y la única explicación es que, porque nosotros tenemos el día de hoy del lunes, porque en ese momento se rompieron la cabeza y no tenían una explicación clara, pero la explicación que nosotros sabemos es que es Hijo de David por descendencia, pero es Hijo de Dios y por lo tanto es Señor de David. El argumento, el Señor Jesucristo lo basa en una sola palabra, en la palabra Señor. Entonces, quiere decir que si Jesús basa un argumento en una palabra, que cada palabra, significa que cada palabra tiene valor de escritura, cada palabra es inspirada por Dios. Entonces, la expresión que la inspiración es verbal, así es como se dice en teología, inspiración verbal, yo creo que la inspiración verbal significa que yo creo que cada palabra está inspirada, no solamente en las ideas. ¿Entienden eso? Necesito que me, si tiene una duda, alguien tiene una duda, luego me voy a explicar. Bueno. La Biblia, la Biblia comunica una idea. Vamos a poner, vamos a hacer este ejemplo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué idea le comunica? Que Dios se creó de todas las cosas. Ahora, cada palabra que comunica esa idea está inspirada. En el principio, por ejemplo, vos podés decir, ¿qué principio? El principio cuando no existía nada. ¿Sí? Bueno, entonces vos ahí tenés otra idea que comunica una sola palabra. Esa palabra al principio está inspirada. La idea de que Dios creó todo es la idea, es lo que quiere comunicar. Pero cada palabra es inspirada, no solamente la idea de que Dios creó, ¿entendés? O sea, no es que Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra solamente para comunicar la idea de que Él creó, sino que cada palabra comunica una idea. Porque cada palabra es inspirada. ¿Entendés lo que quiero decir? Lo que quiero decir. O sea, no solamente la idea global es lo que es inspirada, sino cada palabra es inspirada. Por eso nosotros creemos en la inspiración verbal. ¿Sí? Verbal significa cada palabra es inspirada. Por eso ustedes a veces van a escuchar predicadores que solamente toman una palabra de un texto y hacen un desarrollo. ¿Sí? Y te dicen en el original en el griego significa esto esta palabra y comunica esto. ¿Por qué? Porque creemos que cada palabra tiene valor la escritura y cada palabra es inspirada y por lo tanto cada palabra tiene un mensaje para nosotros y parte del mensaje de Dios. Dios no se equivoca cuando dice las cosas como las dice. Es más, yo admiro la palabra de Dios por la precisión que tiene y porque Dios cuando dice una cosa la dice en una frase y dice un montón de cosas en una sola frase. Tiene una capacidad de síntesis increíble. Yo voy analizando cada palabra y cada palabra me va trayendo argumentos, ideas y eso es lo que significa que la palabra de Dios tiene inspiración verbal. Cada palabra tiene parte del mensaje cada palabra está inspirada. ¿Una pregunta? Sí. ¿Verbal porque esto es el verbo por esa desinspiración verbal? No, lo que quiero decir es que solamente es una expresión teológica que nos indica que nosotros creemos que cada palabra esté inspirada. O sea, cada palabra está puesta como está puesta porque el Espíritu Santo controló las cosas para que llegaran a nosotros de esa manera. ¿Me entendés? Y que no tenemos duda de que esa palabra cumple tu propósito ahí que tiene que ver con la perfección de Dios. El origen de lo teológico significa que verbal o sea, de verbo sí, de verbo pero no de verbo conectado con Cristo sino de verbo conectado con la palabra. La palabra verbo es palabra. Cada palabra es inspiración verbal y cada palabra es inspirada. Esto es muy importante porque si dijéramos que solamente las ideas son inspiradas muchas cosas podrían ser negadas porque palabras perderían la capacidad de tener significado en sí mismo. ¿Se entiende les digo que te pones a estudiar y los teólogos como creemos en inspiración verbal agarran una palabra y ven el significado que tienen cada cada vez que aparece para determinar cómo se debe leer esa palabra? Tiene que ser un glúmulo yo no llevo eso ¿sí? Los admiro pero no 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 es para mí no es para mí creo que ese es mi límite ¿no? yo aprovecho lo que ellos estudian pero no estudio tanto los admiro pero los admiro de lejos ¿vieron? como dice yo yo toco esa actividad con un chorro de soto pero bueno los admiro realmente los admiro porque es una bendición cuando alguien está detallista y puede tomar el tiempo para para ver que dice y es fantástico yo no 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 plenario Dios inspiró todo no solo una parte segunda de que no de 16 si crees lo que te agrada de los evangelios y rechazan lo que no te gusta no es el evangelio lo que crees sino a ti mismo Agustín ¿entienden lo que está diciendo? vos no podés decidir qué parte de la Biblia es inspirada la Biblia completa es inspirada palabra por palabra es inspirada y en la totalidad es inspirada yo no puedo agarrar y tigentear la Biblia eso es lo que hacían los aduceos los modernistas de la época de Cristo los aduceos que decían que no había que no había resurrección que no había ángel que ellos querían tener el control humano político del templo entonces cada cosa que les complicaba no se liga no hay vida eterna no hay resurrección entonces vivimos el hoy ahora y nada más y así un montón de doctrinas que cuando vos negas la resurrección lo empiezas a tener que negar un montón de otras cosas después dicen que no hay alma que no hay espíritu entonces yo viniendo con esa cuestión de que de la mujer que tuvo los siete maridos y todo eso que hablamos la semana pasada y ¿de quién va a ser? y le dicen ustedes son unos ignorantes por ejemplo ignoráis veces eso es una idea verráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios lo que el Señor dice es mucho más yo comunico una de las ideas que dice el texto que ustedes son unos ignorantes pero no solamente son ignorantes de la escritura son ignorantes del poder de Dios y fallan tu concepto está errado es mucho más lo que dice el Señor cuando yo veo cada palabra pero hay una idea dominante muchachos pongas a estudiar la Biblia porque están enseñando vale así así que dos palabras importantes cuando digo que creemos en la inspiración verbal estoy diciendo que cada palabra de la Biblia es inspirada a ver ustedes van a repetir conmigo inspiración verbal cada palabra de la Biblia es inspirada cada palabra de la Biblia es inspirada y vamos a ver entre paréntesis y en el origen entre la Biblia sí y plenaria toda la Biblia es inspirada bueno esto está en el examen dicho de otra forma sí así que pero no 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 yo me o sea se lo menciono porque después ustedes van a mirar el examen y me dicen ¿qué está hablando? no no ahí estás está bien como está dicho lo que busca el examen es que vos labures el concepto en el valero ¿sí? por eso te lo cambio que fuera tan fácil ¿no? copiar y pegar no trabajar la croqueta bueno ¿lo cual significa que? cuando sea que haya un conflicto entre lo que siento y lo que dice la Biblia o lo que se me enseñó y lo que dice la Biblia o las opiniones de otros o lo que me parece razonable a mí cuando sea que yo tenga una diferencia de opinión con la Biblia por cualquier razón la Biblia siempre está bien ¿se entiende? ¿saben qué? miren hay hay esto tiene un contenido muy importante ahí dice hay una frase dice cuando hay un conflicto entre lo que por ejemplo se me enseñó y no dice dónde pero puede ser se me enseñó en la iglesia ¿sí? por ejemplo todavía quedan algunas personas que creen esto porque yo tenía una en Carapachay que creía esto creen que tener una batería en los instrumentos es pecado bueno ¿tenés un texto bíblico para apoyarlo? no tenía una enseñanza basado en que la batería lo rítmico y todo eso altera y por eso por ejemplo dice que las personas se exacerban en los cultos porque le dan mucho la batería y todo eso perfecto y si vos usás moderadamente la batería ¿tenés algún texto que te diga que no podés usar la batería en la iglesia? no bueno pero igual no quiero que esté la batería en la iglesia eso es tradición pero redoblo la cuesta pero la Biblia dice que en el Antiguo Testamento en el culto de la nación se usaban los símbolos los símbolos son pi 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 me pegan como le pegan y bueno no pero no eso era hace mucho tiempo ahora no porque ahora la cultura el rock y todo eso y bueno y créanme que yo respeto las convicciones de ellos de los que piensan así pero la verdad es que no hay forma de sustentar ese argumento y a veces tiene mucho que ver con la tradición cada cada generación tiene una onda yo cuando me convertí solamente se usaba para que se tocaba en la iglesia el órgano teníamos un funeral bastante seguido cuando ponían alguna de esas canciones triste triste y era difícil sin embargo Dios usó eso en aquella época para que nosotros adoráramos y esa era la onda de ese momento pero pero hubo un cambio hay otra generación que alcanzar y uno dice no pero nosotros tenemos que marcar la diferencia bueno fijate que no marqué tanto la diferencia que no te quieran tocar un chorro de soda como amigo yo ¿entienden lo que quiero decir? nosotros tenemos que penetrar la sociedad no debemos dejar que la sociedad o sea no tenemos que hacer un show cristiano acá arriba ¿sí? tenemos que ayudar a la iglesia a adorar cuando se canta y cuando se alaba al señor y tiene que ser moderado pero tiene que ser actual porque si vamos a decir o sea si nosotros vamos a tener un argumento que no tendremos que hacer unas cosas como se hacían hace 30 años atrás bueno entonces no usé celular no usé computadora y tantas cosas que pueden ser no son malas ni buenas en sí mismas pero si son malas cuando le dan malos usos y si son buenas cuando le dan malos usos y por qué la ropa en la época de Cristo no era como la de Abraham o sea sí discúlpame nosotros tenemos o sea son distintas generaciones y la iglesia tiene la responsabilidad de alcanzar a la generación siempre a su propia generación nosotros los de 45 a 55 tenemos una responsabilidad hacia nuestra generación y hacia la que viene y tenemos que animar a la generación que viene a que tenga el mismo sentir de alcanzar a su generación para la gloria de Dios y pasar la posta a la otra es así es lo que la Biblia nos enseña y lo que debemos hacer y las generaciones son distintas mi hija escucha música pero yo no escuchaba yo no sé yo no o sea estoy estoy actualizado con la tecnología pero muy limitado mi hija me supera ampliamente y si me quiere vender un buzón lo puede hacer como yo le pude vender un buzón a mi vieja en su época diciéndole que lo tecnológico que yo ya tengo es de una manera y ya lo miró y no lo sabía leer bueno para mí Richard no, no quería decir eso que la verdad dice Pablo que nos tenemos que renovar también no sé si en eso también no sé si o sea siempre que hablamos de renovación hablamos se refiere más al espiritual pero a mí me gustó una frase que quiero dejar para toda la clase que la dijo una persona a la que yo respeto y digamos que en alguna manera es una guía para mi vida él dijo algo así necesitamos actualizarnos sin mundanalizar es un equilibrio que tengo que tener claro si no podemos hacer o sea yo no si si los cantantes que nosotros tenemos acá pero yo lo veo a Miguel con una peluca y pitado y todo eso queda ya maldito puede ser pero para mí se me cae la autoridad se me cae la autoridad los fundamentos son los fundamentos que la palabra de Dios nos da las doctrinas lo que estamos aprendiendo no podemos cambiar el fundamento que está puesto es no puedo cambiar a Cristo como el salvador no puedo cambiar la palabra de Dios como la palabra de Dios no puedo cambiar la inspiración verbal no puedo cambiar la inspiración plenaria no puedo cambiar la inspiración no puedo cambiar la revelación esas cosas son fundamentos de la fe pero todo lo demás tiene que ver con las distintas generaciones lo que debemos cuidar es que no entre el mundo a la iglesia lo que pasa que para él para una persona de 70 le cuesta entender como se hablaba hoy sin embargo yo creo que la iglesia tiene que tener tiene que ministrar a todos entonces en la música eso es una opinión personal la música tiene que tener canciones que los niños puedan cantar que los jóvenes puedan cantar que los adultos puedan cantar y que todos puedan glorificar a Dios porque se trata de eso cuando alabo al Señor lo glorifico con lo que dijo pero recuerden los fundamentos son otra cosa ¿si? y no tiene que ver con las formas tiene que ver justamente con lo que creemos con la base de nuestra fe sobre la que edificamos lo que creemos en lo que pensamos y tenemos que ser cuidadosos y bueno y también tenemos que confiar en los líderes que Dios nos da y como ellos van guiándonos a través de las distintas formas que el mundo perdón que la actualización va llevando a la iglesia si vos querés tener un club bíblico que cante con himnos y cánticos del evangelio no se se acuerdan del librito marrón este va a complicar se te va a complicar lo vas a tener que atar a la silla ¿qué es lo que a mí me preocupa como referente de una congregación ¿qué es lo que a mí me preocupa de las personas que son miembros de la iglesia? a ver si se le puede ocurrir ¿qué es lo que me preocupa? que siga la santidad que siga la santidad es una idea pero no es lo que a mí me preocupa el crecimiento no es lo que a mí me importa que no haga don la iglesia tampoco eso es lo que me importa no se entiende la verdad claro que el tipo sea salvo porque para ser parte de la iglesia vos tenés que ser parte del cuerpo de Cristo si vos tenés una persona que es miembro de tu iglesia y es inconverso ¿entendés? está teniendo algo que no debe estar ahí en la iglesia como miembro asistente sí miembro no es muy distinto yo no puedo tener una persona en mi iglesia sirviendo a los hermanos y el tipo es inconverso es algo que la Biblia no te lo permite vos no es posible o sea el tipo no está sirviendo al Señor porque no tiene a Cristo como Señor no estoy diciendo que viene una persona de visita y estamos haciendo algo y quiere colaborar y bueno y colabora no 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 estoy diciendo estoy hablando de un ministerio que un inconverso se vaya acá a predicar la escritura por ejemplo no que haya un ministerio estable de la iglesia que es un ministerio que es reconocido públicamente y la persona no sea creyente no puede no debe necesitamos tener la seguridad de que la persona que tenemos al lado es una normal inspirado significa autorita autoritativo la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad final Salmo 119-9 Deuteronomio 30-20 Edemías 10-2 Hebreos 3-7-8 bueno le quiero decir algo yo me convertí en un iglesia bautista y los principios bautistas en esa época nos enseñaban a memorizar los principios bautistas pero el primer principio dice que la única fuente la única fuente de autoridad en todo asunto de fe y práctica es la escritura de vuelta la única fuente de autoridad en todo asunto de fe y práctica es la escritura alguien me dijo porque empezó a notar que cada vez que yo tengo que dar un anuncio o algo leo un versículo me dice pero vos siempre estás leyendo un versículo parece que vas a predicar para dar un anuncio no me lo dijo a mí se lo dijo Claudio entonces le dijo olvídate él lo va a hacer siempre yo no no tengo ninguna autoridad que se quiera para convocar y yo necesito o sea creo que es mi responsabilidad cada vez que voy a decir algo a la congregación tratar de darle una base bíblica como voy a decir no necesariamente o sea no digo que todos deben hacerlo de esa manera pero si se los quiero compartir para que ustedes lo piensen y quizás lo adopten porque la autoridad no es no soy yo convocante es la escritura convocante ¿ustedes por qué vienen acá? ¿porque yo los convoco? no, ustedes vienen porque Dios los convoca a través de la palabra y podemos agarrar todo el Salmo 119 para dar todas las bendiciones de la Biblia que ustedes están estudiando la Biblia porque quieren aprovechar esas bendiciones eso es lo que los convoca a ustedes a venir acá nada más que eso el deseo de estudiar la Biblia y Dios que provee una persona para que ustedes aprendan a la Biblia